Música Bienvenidos, estamos en Mafia 3 Definitive Edition y vamos a Continuar el gameplay Donde lo dejamos Que habíamos terminado La de Donovan Y apareció Esta misión que Me imagino que es como las demás Pasa, ignora el olor Parece lo distinto que lo hayas De atacar con vidadores propiedades Habla camarse sobre propiedades Y búsquedas por todo un nuevo burro Tres propiedades para desbloquear un nuevo vehículo Una calcamonía para tu flota de vehículos Si, soco, misión secundaria ¿Qué tal va todo? Genial Al final, John y tú os encargasteis de Aldrich Está muerto, si es lo que quieres saber Ese cabrón se hubiera merecido Que lo despellejaran vivo Puedo perdonar muchas cosas Pero no a que traiciones a la bandera estadounidense En todo caso ¿Quieres entrar en el floreciente negocio De los cazarrecompensas? ¿Qué? ¿Cómo perseguir a prófugos? Prófugos, pervertidos, gilipollas De todo Pero tráemelos con vida Joder, hasta puedes usar a mi vieja amiga La JV-128 Es una pistola de dardos compacta Que los deja secos Y luego los traigo aquí, imagina Es mejor usar el maletero ¿No querrás que la tapizaría se estropee? Tu primer objetivo es... Le denunciaron porque iba por ahí con la polla fuera El chico no sabe lo que hace Eso es todo Dice que se desnuda Como protesta por la guerra Eso le valió una paliza De unos tíos de la policía de New Bordeaux Muchos de ellos fueron a prisión O tienen hijos allí Así que se lo toman como algo personal Si hay una orden contra Rey La poli no se limitará a arrestarle por las buenas Bingo Rey ha estado enseñando la polla En algunas de las protestas contra la guerra En el distrito francés En South Downs Y en el centro Vale Iré a una de las protestas A ver si consigo dar con él Antes que la poli Pistola de dardos Yo tengo la pistola de dardos Se arribará cualquier objetivo Pero tiene que irse a tirar muy bien Carga un solo dardo a la vez Con la paz por el único asiento En la cajuela Duplás se escurridizó Literalmente Padece hipohidrosis Espera, espera Ah, aquí está Voy a dejar un carro aquí Ahí está Ahí está la pistolilla Me dieron balas Pero no de esto Además es de un tiro No, mancha Está aquí Adelante Mingo, bongo Mingo, bongo Ah, guay Se aventó Estoy bueno Se parando como los otros juegos Se aventan Estoy aquí Mi rastro de duplas Aún Es cuestión de tiempo Para que se deje ver Tengo que buscarlo Y no me ha dado Están bien Feliz caso Sí lo vi, sí lo vi No quiero No quiero Me has caído el güey Nada más me va a llamar la policía Olvide algo Metiste una persona inconsciente Dentro de la cajona del auto Eh, ¿cómo era? Este Brotar medios Sí El hombre me dijo La madre me dijo que te llamara Se vendría bien una actriz Con los teléfonos Será un placer ayudarse Ocupándome de eso La madre como quiera llamar Como quiera llamar Como quiera llamar Lo bueno que hay aquí cerca Tengo que meter el carro Tengo que meter el carro Misión de la historia De bloqueo Abre con Marshall Debería haberte dado unos guantes Veo que has ajustado cuentas con Ray ¿Se pondrá bien? Ray va a ir a la cárcel Pero en cada juicio Yo también estaré ahí por él ¿Te vas a ablandar conmigo, Marshall? A todos nos llega la hora El siguiente es un estafador Llamado Kurt Mancini Su plan del contrato del petróleo Le ha puesto en el punto de mira De la mafia sureña Pobre Kurt No pierdas el tiempo Con ese cerdo Perfeccionó sus timos Aprovechándose de las viudas De la ciudad Pues debería entregárselo A la poli Podrías Pero ¿qué ganas con eso? Lo último que he oído Es que vive en una pocilga Bien Miraré ahí primero Mancini es un timador Y un capullo No te lo cargues Cuando lo conozcas ¿Qué es esto? Voy a arrastrar el viejo Seguido de Mancini Hasta un albergue De indigentes Está registrado Como D-Marshall ¿Viste? Día 4 Volví a perder A Duplast Tuví una pista El subjeto La partida El ayuntamiento Salió por 90 En el segundo piso Y desapareció Sin dejar Arrastrar Una calle Concurrida Como que Los está Investigando Vámonos Y ca Que vengo Lo recargo Munición Este no lo puedo agarrar Es el parecer Si está un poquillo Más lejos Es la habitación Del motel De Mancini Quas Chumaru De Mancini Yой Contra son estos aquí ¿Dar con quién si no hay nada? ¿Dar con quién no hay nada? Seguro que los sureños encontraron el contrato No perdemos nada por ir hasta allí Y ver si aparece ¿Dar con quién no hay nada? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Más vale que esta sea la última parada de la noche, amigo Kurt! ¡Os juro que está aquí, colegas! ¡Tuve un pequeño problemilla! Pues ya puedes solucionar ese problemilla Porque esta es la parada final de la noche ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Es solo que... ¡Aquí! ¡No se lo dejaron! ¡No se lo dejaron! ¡Pero no! ¡No se lo dejaron! ¡Pero no se lo dejaron! ¡El único que va a morir hoy eres tú! ¡El único que va a morir hoy eres tú! ¡Voy a necesitar el puerto! ¡Necesito sacarme a los maderos en el distrito francés! ¡Ahora mismo! ¡Hola a ti, no el guay! ¡Corre, corre, corre! Es que sí le di. ¿Qué vienen esos gritos? Sí, leí. Bien, mete a ese angelito en el maletero y tráemelo. Un trabajo soberbio, señor Clay. Achí, va tan real en todo el vidrio. A lo mejor ni el vidrio tenía. No, creo que no. Todavía fue el carro este. Mira la carro este. La mancha debe para llevarlos hasta allá, hasta allá lejos. Esa recompensa es represalia mafia sureña. Me van a atacar. Van desde... No, 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 que no, se los dan. Vamos a ir a ver, porque estoy a miles metros. Aquí estoy muy lejos. ¿Qué me dieron en la llanta? ¿Me dieron en la llanta? ¿Qué me dieron en la llanta? La madre Acelera, acelera Y yo me dieron en la llanta a ver si Deja de perder la tensión La madre ¿Me dieron en la llanta? Del siglo ¿Qué me dieron en la llanta? ¿Qué me dieron en la llanta? La llanta Y me dieron en la llanta ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron en la llanta? Solo hablar La llanta ¡No puedo salir de aquí! Me pego balas ¡Hijo de puta! ¡Bien se cayó! Se puede atravesar los nervios Ahora lo voy a ir Lo malo de tres solo un arma Pero se pudo El estafador entregado Entra Tengo trabajo para ti ¿Cómo está adaptándose Mancini? El hijo de puta quería enseñarme un método infalible para hacer dinero extra sin salir de casa Lo hago a los efectos de la picana y ahí se acabó todo En todo caso, tengo otro para ti Brian Patrick O'Malley Ese nombre me suena El clásico mafioso irlandés de Baton Rouge Huyó cuando la poli ya le pisaba los talones Dicen que O'Malley pretende forrarse aquí en New Bordeaux antes de largarse a México Lo último que necesito es otro irlandés cabreado secando tajada de esta ciudad Eso mismo pienso yo Un pajarito me ha dicho que O'Malley se ha escondido en el bayou Será mejor quedes con él antes de que haga algo Supongo que lo quieres vivo, como los otros Los muertos no dan dinero Además, es uno de cinco hermanos Todos peces gordos de Baton Rouge No te conviene llamar su atención Usaré el dardo entonces O'Malley está protegido Ten cuidado Me gasté todas las vidas ahorita No manche Es que lo malo de llevar solo una pistola Esto voy a dejar de su carro Me salió 800 metros. Ahorita que lo traían ellos y corrían el carrillo este. Ah, es que es con vuelo. Con vuelo se arranca la chica. Ahí. El forastero. Pff, el pez que no está solo el wey. No, vamos a oír un chico. No, vamos a oír. No salieron, se quedaron de ahí. Vaya le traía una pinche chompota. En la mira. Ahí. Estoy robando el dinero bien pasado. ¿Dónde está el wey? Vámonos. Vamos a llevarnos el convertible. Así no tengo que romper ventana ni nada. Vámonos que no está tan lejos. Está chido el carrillo este. Si corren wey. Y el forastero. El más fácil hasta ahorita. Ya están todos. Ya están todos. Los dos sabemos cómo funcionan las cosas. Hablas como un auténtico espía. ¿Qué quieres que diga? A veces hay que hacer pequeños trabajos sucios para evitar que ocurran grandes errores. Y enterramos los cadáveres sobre la marcha. No me vengas con melancolías. Has hecho algo bueno. Ese chico, Duplass. He hablado con los de la oficina del fiscal. Va a salir y ha jurado que no volverá a sacarse la polla en público. No paran de ocurrir milagros. No paran de ocurrir milagros. No paran de ocurrir milagros. Gracias por tu ayuda, Lencon. Ya nos veremos, Marshal. Ha sido pan comido o pillada esos tres. Las tres pofos. Vamos. Buen trabajo. No vehículo que el camonía. Ni se les mueve la boca cuando hablaban. No es. Tengo que volver a comprar mis armas. Que... Esa pinche pistolilla tomando. Eh... Entonces ahora vamos a... Quería hacerla del padre. Pero... Se me hace que voy a ir a esta. Que está más lejos. Es por esta zona sur. Ese también da el DLC, creo. Otro humano que caerá. Vamos a ir con la voz. La voz, ¿quién es? La voz. Está chido este carrillo. Corre con milagros. Convertible y si corre. Se que se ve el doble lado, güey. Bajo la velocidad del gol, güey. No. Bajo la velocidad del gol, güey. No. No. Es por esto. Es por esto. 500 metros. Ya me voy a llegar. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Activa 30 esperadentes. Bueno, lo tenemos pegado al culo, así que se acabó lo de la discreción. Ahora sácanos de aquí. Sí, señora. Putamos armas, chequeamos una llanta. Está otra buena pinche pistolilla esa. Los pistolos, algo así, les pongo este pinche carrito. ¡Vámonos! 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 Con el evento es buen chido, voy a cerrar. y se activa el E30 ya no traigo ni una llanta me pago de dormir con la bichuista me pago de dormir con la bichuista me pago de dormir con la bichuista si me pago de dormir con la bichuista que ira me pago de dormir con la bichuista A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Estupendo. Vayamos con MJ. Abandonen la búsqueda. Dios santo, Roxy. Me las he visto con polis idiotas antes, pero joder. Preferirían dejarte frito nada más ver tu culo negro. Ya entiendo lo que querías decir. Esos hijos de puta son pesados. Hasta decir basta. Y abre bien los ojos. Puede haber más polis cuando atravesemos la ciudad. Se la... Se me matan los hijos de puta madre. La rama es un bochorno. Y ahora por allá ya me di mi derecha. Bueno, ¿para qué? Con no, Sinclair. Ah, era la zona esta debajo. Es zona nueva. Una parte nueva del mapa. Es derecho. La granja de MJ está delante. ¿Cómo es MJ? Nació y creció en Sinclair. Es un chico blanco con ganas de destacar. ¿Fías en él? Claro que confío en él. Pero creo que tiene más cojones que sentido común. Parece de los míos. ¿Está aquí arriba? Sí. Me pareció lo mío. La sexy Roxy. La de tiempo que hace que no te veía. MJ os espera a todos en el invernadero. Saluda de mi parte a Lula y a los niños. Otro empago que cae. Que hice sobrevista a la llegada del condado Sinclair. Necesito comprar... Armas. Necesito reabastecerme. Voy directamente. Ah, sí. Vienes acá. ¡Para tu, güey! Me dejé de ir loco. ¿Necesitas algo de esto? A ver qué tienes. Necesito algo de todo. Pistola. ¿Cuál era la que tenía yo? Esta tiene más daño, pero... La de abajo tiene más cadencia, más todo. Tenía la silencio. Más. Está bien la que tengo yo. Y... Munición al máximo. Moro top. Moro top. La granada la tengo al máximo. La moro top también. Mejorar la suspensión. Tomarás las curvas cerradas mucho mejor. La velocidad del auto aumentada. Ay, güey. Ya me quedé con 14. Ya me quedé con 10. Voy a pedir mi auto. Me vendría bien un coche por aquí. Voy, chico. Solo lo estoy calentando. Ahora sí tengo mis armas. Otro ruedas y un motor. Todo en orden. Se agradece. Ahora sí ya tengo mi auto. Me quedé con 7000. No manche. Acabo de gastar todo el dinero. Si necesitan un escondite, que vengan a verme. Cuídate. Sois una alegría para la vista. Sí, somos el típico caso de la bella y la bestia. Lincoln es la bella. Me llamo Mitch. Me pesito los que nos llaman MJ. ¿Qué tal fue el paseo? El departamento del series de Sinclair nos recibió bien. Malditos cabrones. Desde lo de Zeki, el Slim está en alerta máxima. ¿Cuándo has regresado? Hace unos meses. Mi billete de regreso a casa. Perdí parte del estómago. Hará un año. ¿Me traje? Al Hiwi le alcanzó un proyectil. Lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo con un trozo del rotor en el cuerpo. Esto alivia el dolor. Maldita sea. De lo mejor que nunca ha hecho. ¿Ha informado tu amigo policía de nuestra carpeta desaparecida? ¿Mickey? Sí. Me dijo que Slim la tiene en la comisaría bajo llave. Supongo que no se podrá entrar con facilidad. No, a no ser que seas invisible. Esos cabrones no dejan mucho al azar. Entonces debería esperar a la noche cuando la mayoría de esos cabrones se hayan ido a casa. Lo había pensado. Slim es un cabrón escurridizo e impredecible. Así que iré contigo para controlar el percal. Voy a esperarte fuera. Gracias. Y MJ. Querría contactar con ese poli amigo tuyo. Que me llame echando leches. Hace tiempo que ese cabrón está fuera de juego. Cuéntense cuánto piso fue. Sube el auto con Roxy. Codigo 10-0-0. No quería aprender. Mi mejor auto. Vamos a quedar en mal. Y se siente la... Suele quedarse casi vacía a estas horas de la noche. La velocidad se aumenta un buen. Ya lo pensé. Pero me pareció que te vendría bien algo de diversión. Es generosa. No tengas miedo. Estaré supervisando todo desde cerca. Te avisaré en cuanto pueda. El tic se veía muy lejos de la cama. Se sientan más ligero los carros que la mejora esa. Y se me ven más. Muy bien. Estoy aquí arriba. Genial. Yo cojo los archivos. ¿Dónde nos vemos? Puedo regresar hasta la granja. Lincoln. No llames la atención. ¿Vale? Desde el día en que nací. Chacalando. Tengo que entrar allá enfrente. Sí, tengo que entrar allá enfrente para que dejan el auto acá. He fabricado un chisme para poder hablarte por un auricular. Los maderos de la oficina disparan si te ven. Así que, ya sabes. Suerte robando los archivos de la oficina de Slim. A ver qué está ocurriendo debajo de ese capó. Estoy situada en el tejado. Te estoy viendo. Y a un puñado de agentes por el edificio. Lo limpies todo antes de que termine tu turno. Cualquier parte que hayas tocado y todo lo demás se ha puesto. Así dejarás de ser una molestia para todos. ¿Qué demonios pasa aquí? No he recordado cómo chiflar. Esto es lo que pasa. Un cuchillo en tu garganta es lo que pasa. Daryl, ¿no tienes muy buen aspecto? ¿No te lo ha dicho nadie? Daryl, tu hermano pequeño se ha quitado la vida. ¡Puta mierda de ciudad! ¡Han matado a Jerry! ¡Esos putos! ¡Esos putos polis han matado a Jerry! Han matado ellos. Yo los he matado a ellos. Oye, oye, goril. ¿Dónde coño vas, copito de nieve? ¡Slim tiene a sus ayudantes a raya! Ni alcohol ni drogas estando de servicio. Solo quedan dos aquí abajo. Morale, güey. Se busca por orden del departamento del sheriff y de Sinclair. Nombre desconocido a todos. El barnillo verde de Capitán Wood. Morale, pelo marrón. Se busca el sucio de hecho por orden del policial con relación a los cargos de posesión de estupefacientes con intento de tráfico, robo y asalto. Por estar armado y peligroso. Al que nos ayudó, creo. ¿Van a buscar? La disciplina de esos hijos de puta es casi admirable. Es casi admirable. Se nos quedó en el segundo piso. Vamos a subir. Ahora aquí. La oficina de Slim está al frente del edificio, en la segunda planta. Los archivos deberían de estar dentro. Esta madre que es un maño. Lockers. Tengo que cagarlos al mismo tiempo Ahora sí o me iban a ver Rifle los weys Ah ya lo había comprado C7 Se escuchó bien bonito A través del vidrio ¿Esto qué es? Artículo máscara de Mardi Gras Número del caso Detalle se encontró cosida la cara del sujeto Órbita De abril de 1968 Su diseño probablemente el material coincide con el caso No sé qué sea Es bueno Nada más queda uno vivo Es este Hola, ya te veo Estás junto a la oficina de Slim Coge esos archivos y vete Croxy, entendido Muy bien, joder No te hagas la sorprendida Para nada ¿Qué es esto? Resulta insoportable pasar a tu lado A tu drama Lo único que me ayuda A pasar las 30 noches con tallas Es el poco que me hace sentir Pero que ha ido Es que dejar de enviarme estas notas Pero esto no se ha terminado Hasta que no regreses a la granja Con vida, claro Ese es mi plan Nos vemos aquí Pero que con vida Pues ya no hay nadie Limpiamos la casa Así que no puedo salir por ahí Entra voy a salir con el estilo vuelve con el mejor que esto no llegue a las radios estoy a 500 metros me corren más me corren más los carros después de la mejor corren de chingos me preguntaba cuándo ibas a aparecer dudabas de este chaval del jolo dejémoslo en que sigo sorprendida de que no la hayas cagado dame tiempo ya se me ocurrirá como Slim hizo algún comentario y dejó leer nombres joder ya se ha puesto manos a la obra algunos de ellos ya han desaparecido lo más probable es que estén muertos sabe los nombres de la gente con la que hablamos joder llevábamos un año trabajando en esto encajando las piezas de una en una para que todo se vaya ahora el cuerno no hay nada yéndose al cuerno sabíamos que esos cabrones responderían los que murieron tenían la esperanza de que viésemos el fin de esto todavía tenemos las fotos y los testimonios Slim no se va a poder escapar esta vez y ahora que hacemos voy a llamar a todos los de la lista para decirles que se larguen de sinclair y después vamos a ir a visitar a Slim y a los gilipollas de sus amigos vamos a ir a visitar a los gilipollas de sus amigos a ver se agarra como si no me gusta? cualquier payaso puede cultivar algo de skunk en su patio trasero hay que ser un artista para meterse ahí y comenzar a mezclar variedades y mierdas hay que respetar las aficiones de la gente llevas mucho cultivando? desde que regresé no el loquero para veteranos me dijo que lo mío eran pensamientos intrusivos no me calmaba con la medicación así que comencé a cultivar mi primera cosecha fue para los colegas pero las noticias vuelan es lo que tiene la buena hierba los policías están tan concentrados en mantener sinclair blanco que no se enteran del nuevo verde que está apareciendo qué suerte además he preparado un sistema de recomendaciones para no tener que preocuparme que algún gilipollas ¿sabes de alguien que pueda estar interesado? tal vez volveremos a hablar cuando esto esté más tranquilo gracias por tu ayuda ¿una calada? no debías joder has metido bien la pata chaval tienes razón hostia vale preguntaría a Roxy si necesita ayuda con los archivos podría tardar un poco disfrútalo luego hablaremos de negocios no me acerpa eso completado la marca y el oro que hay dentro yo me viven porque no tengo que postificar mis actos ante tu esa congladejada de la mano de dios me hizo abrir los ojos ante lo que por sobre todo la mierda que está sucediendo aquí en sinclair MJ hay dinero aquí para robárselo no hace falta el dinero si me marca el carro que no hay nada espero que hayas traído algo de abrigo porque se nos avecina una tormenta de mierda he contactado con todos los que están ahí dentro salvo con tres Andy Lafayette Dina Paulson y Eddie Hanahan Slimlo Sacorralo y Aislo es solo cuestión de tiempo que actúe y solo es el principio toda la parroquia está controlada nadie entra ni sale sin el permiso de Slim lo que dije una tormenta de mierda ¿qué coño vamos a hacer? ¿sabes por dónde andan esos tres? sí, los tenemos vigilados si entramos pegando tiros solo lograremos que los maten pero si Roxy y yo provocamos una persecución motorizada y hacemos ruido esos cabrones no se resistirán a intentar echar el guante a un par de negros a la fuga exacto y cuando seamos el centro de todas las miradas MJ se recorre la ciudad recoge a esos tres y los trae de regreso ¿puedes hacerlo? pues claro que puedo tengo algo que podría ayudar mi Nightcrawler sé quién estaba al volante cuando le atraparon si lo recuperamos seguro que no va a dejarnos tirados ¿cómo es el depósito? como cabría esperar polis, alarmas, unas verjas de cojones ¿no tratamos de entrar en la Reserva Federal o algo así? sí, claro tengo que llamar a mi padre para que sepa qué pasa ven a buscarme cuando estés listo vale puta tormenta de mierda salva a los testigos y no llames la atención entendido soldado eso fue chumar el güey ¿estás lista? vamos será mejor que nos movamos a saber qué le podrían hacer a mi cariñito a mi cariñito ¿has tenido una charla con tu padre? podríamos llamarlo así quería recordarme la autosuficiencia de la mujer negra revolucionaria es su forma de negro de desearme que no me disparen bueno, tienes razón ¿cómo vamos a conseguir tu coche? comienza por el dispositivo de hombre muerto que instale ¿quién necesita un dispositivo de hombre muerto en su coche? Lincoln, yo me entiendo por mi coche el caso es que solo yo puedo arrancar el motor de mi criatura así que tú y yo entramos en el depósito yo arranco y nos largamos esto puede que haga sonar alguna alarma muy bien, esa será la señal para salir pitando de aquí tendríamos que pasar desapercibidos mientras estamos dentro nos colamos, montamos en mi coche y evitamos recibir un tiro es que un chingo de guayas aquí ¡Nos vivenga! no me lo he terminado ¡Vamos! Haciendo destrozos, gana tiempo para MJ salve a los testigos sembrando el caos en el condado sin creer El indicador de extracción va a estar el grado de detención que has generado de los sub-fiales La barga, ya me están disparando los putos Nos tienen acorralados, usa la rampa ¡Sí! El Nightcrawler vuelve a la carga cariño Está increíble Es un camino Es un alborotador ¡Venga! Estamos a punto de hacerlo nuestro, señor MJ ¿Preparado? ¡Listísimo! Bien, vamos a crear un pequeño caos para darte tiempo a sacar al primer testigo Avisa cuando los tengas Entendido, soldado Estaré en contacto Hagamos trizas, Sinclair Y ahora es de los testigos Ya es hora de ver cuántos destrozos puede causar tu coche inoxi Veo el vehículo implicado en el 503 del depósito Consideren a los sospechosos armados y peligrosos Armados y peligros La madre No mami ¿Cómo que te vueltas? Se acerca un coche lleno de gilipollas Quiero voltearme los güeyes Puedes meter a mi pequeño entre esos abusones Estás reforzado y listo para arrancar Destroza esos surtidores para llamar la atención de los agentes En la ciudad hay una valla publicitaria para la campaña de reelección de Slim Hay formas peores de llamar la atención del sheriff Solo si no te importa algún narañazo sueldo Algún narañazo No tiene el mega si no hay No hay duda Has llamado su atención En marcha El departamento del sheriff dispone de un punto de control a las afueras de la ciudad Da la impresión de que quieres que atropellemos a un montón de agentes para que llamen a todavía más polis cabreados Joder chica, tú sí que sabes divertirte No hay duda que 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 el DCX voltea al vehículo Esos putos me dan un disparo, disparo Destroza el punto de control Ay, me viene su güey Adiós Aquí el sheriff Beaumont Saludando a nuestros nuevos invitados Ni siquiera sé si me escucharéis En Sinclair no estamos acostumbrados a que nuestros negros armen tanto escándalo Estoy deseando enseñaros un par de cosas Impartiendo la ley y el orden Sheriff Beaumont Corto No perdón El crecimiento Después está cuando você os mandara, la Irllenha Joder Antes de cuidar La arrolla, ese hijo de puta ¿Quando cielo? El quejado no está aquí ¡Plusas personas есть aquí! El l furor, el estadio, los instalaciones, horizontalizados y no te levantes aquí tenemos de todo para destrozar manos a la obra que me maté me maté yo solo espero que las explosiones te quitan vida y no te levantes aquí tenemos de todo para destrozar manos a la obra si pero le voy a arreglar me dijo puta está disparando a la central necesito algún refuerzo por aquí no se está no se está no se está maldita sea eso va a estar ahora hay que largarse de aquí vámonos Slim da una pequeña fiesta de reelección en la feria del condado si lo alcanzamos Slim y los capullos que quieren que siga en el puesto se cabrearán jajaja la ver estoy moviéndolo chingado estoy moviéndolo chingado estoy moviéndolo chingado vosotros agradecería una ayuda muchas veces han ido y los perdi si hacemos que nos sigan no seguirán a MJ aquí el chingado con un mensaje para nuestros nuevos amigos os creíais capaces de intimidar al viejo Slim verdad pero tranquilos traigo algo para todos hay güey soy el chingado se podrían encargar alguno de mis ayudantes de esos negros joder necesito ayuda soldado tengo varios objetivos detrás y tienen ganas de arrestar aguanta MJ ya vamos a por ti no 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 si es por el pente que me acabo de ver a esos hijos de mustata quien coño es eso es una frecuencia de la policía aquí el viejo A ver, capa, son negros. Viga, soy de la espalda. Ya yo soy de la decapitita. Jajaja. Jajaja. Estas pasé por el medio. Vamos haciendo es madre, la verdad. ¡Todos! Me pude chotar los dientes Me alegro de que lo lograste eso al lado ¿Cómo están los B? De una pieza, pero si los tipos de Sinclair nos siguen, las cosas pronto cambiarán ¡Todos! ¡Ah, le dieron! ¡No, no, no! ¡Vente! ¡Aro un poco de venta! ¡No, no! ¡Vente! ¡Aro un poco de venta! ¡Este tío ya en historia! ¡Suscríbete al canal! 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 la barra de un chilo de tanques ahí la barra de un chilo ¿Tú no parecías tener mucha idea de conducirlo? Gracias, Roxy. Te veré en la granja. Está chido el carro. Quiero ese carro. Haciendo destrozos. Vamos a pinchar ya que estamos aquí. Vamos a pincharlo en la granja. Vamos a pincharlo en la granja. ¡Suscríbete al canal! ¿Me disparó? Yo iré con MJ, haré lo que pueda para que esté cómodo. Venga, todos a mover el culo. Es cuestión de tiempo que lleguen Slim y los suyos a husmear. ¡Vamos, Roxy! ¡Mierda! La carpeta, ¿puedes traerla de la casa? Eso está hecho. Te veré donde la voy con ella. Vamos a recoger el archivo. Alguien me dice que nos van a llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! ¿Donde vino esto? ¡¡¡Mierda!!! ¡Uy! ¡Ya perdió el culo! ¡Mata a un maverick! ¡擅人 mal! ¡No te preocupes por mí cielo ¡He llegado a lo alto! ¡Tu atrapas ¡Y recuerda lo necesitamos vivo! ¡Starligos pinche mare! ¡No vas a salir de la paredes! ¡Ay guadputa! ¡Al cariñoLimbano! ¡Ah no todo es seguro! ¡S 가 gustar Se lo está pasando, me está machacándome. Párralo, güey. Así me fundo en todo por meterme, he chumado. Mala. Está lejos. Ay, güey. La perga, me bajaron toda la vida. Y un tiro me baja en toda la vida. Olo, güey. Y un tiro me baja en toda la vida. Todavía es juez entero, ¿verdad? Ya veo a Slim. Ese cabrón viene hacia mí y parece asustado. Hay que ponerse a... Es el muerto. Es que se movió ahí. No deberías haber venido a mí. ¡Ey! ¡Lampa esa granada! Con mucho gusto. ¡No puedo! ¡Oh, güey! Sí me lo aventé hasta acá. ¡Vale a cambiar la munición! ¡Sómate, sómate! ¡Ah, hemos perdido a otro hombre! ¡Járelo, güey! ¡Járelo, güey! ¡A que alguien dispare al francotirador! ¡Corred, cucarachas de mierda! ¡Que alguien haga algo con este puto asilo! ¡No te levantes, gilipollas! ¡Járelo, güey! ¡Ja, ja! Los pego yo por aca y yo por aia Porro la vida Tienes que venderlas contigo chaval No mames le di un chingo de tiros, no se murio Esto se fue de puta No me tra- ¿Dónde esta la morra? Hay que disparar de ahi Ah le esta disparando a ella Joder puto Joder puto Mierda, el cabron intenta escapar Ataja campo a través ¿Tienes 7 vidas o que? Si tu culo hablase Tuviste suerte y vimos los disparos mientras escapabamos Si tu culo ya no te quiero borrachos Quedaron las patrullas Este Jimmy no es un blanco precisamente pequeño ¡Apuntaos! ¡Aguanos! ¡Aguanos! Algo 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 Si tu culo ya no se pierde No se pierde Atene Si tu culo ya no se pierde Apenas Apenas Si tu culo ya no te pierde Algo ¡Apuntad! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Eh! ¡Cuidado con la pintura! ¡No me lo rayes! ¡Pregando esa energía de él! ¡Ahí voy! ¡Ese hijo de puta! ¡Nos está sacando mucha ventaja! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No permitas que ese panochas te saque ventaja, cariño! ¡Ese panochas! ¡Písale! ¡No permitas que Slims escape! ¡Están pisándonos los talones! ¡Están pisándonos los talones! ¡Vamos! ¡Son unos mierdas! ¡Quítatelos de encima! ¡Vamos! ¡Sabes con quién te la estás jugando, chaval! ¡Con el culo! ¡Estoy corriendo! ¡Vamos a salir de la parroquia de Sinclair con vida! ¡Acercate bastante para que pueda disparar! ¡Has atrapado a ese cabrón! ¡Ya vale de correr, Slim! ¡Chau! ¡Mare de correr! ¡Vamos, chico! ¡Tengo algo para ti! ¡Fijetelo! ¡Ah, sí! ¡Tengo algo para ti! ¡¿Me escuchas? ¡Te oímos, cabrón! Tienes gracia. Pensé que iba a morir en la mecedora de mi porche. ¡Vamos! ¡Acabad con esto! No. Con matarte no lograremos nada. Pero dejarte vivir... ...y hacer que respondas por toda la mierda que has hecho. Ahí comienza el cambio. Además, este suponer... ...que ser un poliracista no te hará muy popular entre los demás reclusos. ...tengo conocidos. Conocidos muy influyentes. No pienses que... ...y no me gustan. ¡No me gustan, güey! ¡No me gustan, güey! ¡No me gustan, güey! ...y no me gustan. ¡Aviso a las unidades disponibles! ¡Alguien! ...en casa de mi padre. Le gustará saber lo de Slim. Tenemos encima a los chicos de Slim Enviamos unidades adicionales Chicos de puta nos chocaron Otra vez Vienen más ayudantes Dale fuerte soldadito Dale fuerte Vamos No creces que esos cabrones destrocen mi coche A ver si me les quita de encima eso Vamos al otro acá Están pisándonos los talones La verga Están aumentando ese tránsito ahí Son unos mierdas Sin llantas Y a ver salimos Estamos a 300 metros No 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 Tienen más ayudantes No 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 que te lo llevas roxy estaré mucho mejor cuando es limbo mon está encerrado lo has hecho muy bien y en concluir ya las he hecho muy bien aparca ahí delante con la pintura no me lo rayes donde quieres es limpio ve a hablar con mi padre tiene que saber lo que está pasando deja de traer la atención si yo no estoy atrayendo la atención estos maderos en el bayou deberían estar en otro sitio ya sí hijo antes o después tendrás que aprender a agacharte y vamos a un respira está en el garaje se ha defendido bien roxy mucho mejor que bien de clase la voz bueno tú también colaboraste piensas quedarte nos vendría bien tu ayuda lo dejo caer siempre serás bienvenido aquí lincoln me alegro de volver a verte el abo antes o después vas a tener que vivir tu vida no lo olvides pasa oye me marcho solo quería decir no estoy bien una parte de mí se pregunta si esto servirá aunque saquemos es linda la ecuación lo único que veo es dolor y fealdad en el mundo alguien me dijo una vez que si solo buscas la maldad en el mundo no verás otra cosa sabes roxy la voz eres una de las personas más luminosas que conozco que eso por favor no permitas que el mundo te arrebate eso baila conmigo vaya yo no sé bueno solo está no entonces si yo soy luminosa ¿qué eres tú? creo que eso no lo puedo decir yo te vendes muy barato lo haces crees que solo cuentas con fuerza bruta pero tú también brillas por centro lincoln clay ¿cómo lo sabes? bueno porque estás bailando conmigo clarito el güey o si o si enthusi lo lo Ah, todo desbloquea el Asister Night Trailer, en ningún lugar es más seguro. MK1020, silencio de Roxy, no hace un favor, nos dejó su carro, Herbología habla con DMJ, Ciudadanos, el límite está a través de las rejas, pero su gente sigue causando destroza, encuentra la manera de detenerlos, este DMJ quiere poner en marcha de superación de cultivo, a ver qué tiene pensado, o como misiones secundarias de, como la otra, de cazar recompensas, bueno pues hasta ahí dejaría el capítulo, la éxito de estabilidad y nos vemos. ¡Gracias!